La estrategia y el plan de seguridad ciudadana, pues es un plan de corto, mediano y largo plazo. Que no hay soluciones que nos puedan dar resultados en lo inmediato. Porque hay que trabajar, tal como el plan El Salvador Seguro lo contempla, todos los componentes de la estrategia integral de seguridad. No solo el control y seguridad en el territorio, sino también la prevención social, la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad u otras personas que hayan estado relacionadas con dinámicas de violencia. El control del territorio es una lucha de todos los días. Y en ningún momento a tener o a buscar ningún tipo de acercamiento o diálogo con ningún grupo criminal. Nuestro diálogo y conversación permanente son con las víctimas, son con las instituciones que trabajan de la mano con nosotros, con la sociedad a la que nos debemos. Nuestro diálogo y conversación permanente son con las víctimas de la producción. Nuestro diálogo y conversación permanente son con las víctimas de la producción.